Vísperas de la revelación del nuevo PlayStation 4, esto es Atomics News. Luego de haber sufrido un lamentable retraso, por fin tenemos nueva fecha para Batman Return to Arkham. Hace un par de meses les informábamos que, debido a cuestiones de desarrollo, el equipo de Virtuos Game había decidido retrasar indefinidamente el lanzamiento de la colección Batman Return to Arkham. Por suerte, su retraso ya no será una incógnita, puesto que el día de hoy, Warner Bros. ha dado a conocer la nueva fecha de salida del título. Por medio de un comunicado oficial, Warner confirmó que será el próximo 21 de octubre, el día en el que el juego saldrá al mercado. Esto claro, con las versiones remasterizadas de Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City. Recuerda que estará disponible en PlayStation 4 y Xbox One. Junto con este importante anuncio se liberó un video en el que se compara la versión de antigua generación con la de nueva, y la verdad es que sí se le hicieron bastantes retoques para que lucirá mejor que nunca. Y como les decía, hoy PlayStation confirmó que mañana tendrá una conferencia de prensa para revelar su nuevo Play 4. Mañana será un día muy importante para Sony, puesto que tras varias semanas de especulaciones y rumores, llevará a cabo una sorpresiva conferencia relacionada a PlayStation. Por ello y para tener todo listo para el gran momento, la compañía nipona ha liberado un sitio oficial de la misma, la cual servirá para seguir de cerca todo lo que acontezca en el evento. Aunque por el momento se encuentra inactiva, los internautas ya pueden acceder al sitio y tenerlo listo para el momento de la transmisión, misma que dará inicio en punto de las 2 pm hora del centro de México. Recuerden que la mejor cobertura de todo lo que acontezca en el evento estará aquí en Atomix, así que no se la pierdan. Y si tú eres de los que ya no pude esperar para jugar FIFA 17, esto te interesa bastante. Este 13 de septiembre veremos un demo de FIFA 17, así lo ha confirmado el productor del juego, Garrett Reader. Eso sí, no ha confirmado mucho más al respecto, como los equipos con los cuales podrás jugar o los estadios que estarán disponibles. Vale la pena recordar que en el demo disponible en Gamescom hace unas semanas, podíamos jugar con escuadras como el Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, Seattle Saunders, Tigres, Bayern, Mónaco, Gamba Osaka, Inter y la Juventus. Obviamente esto no necesariamente querrá decir que el próximo demo las incluya. FIFA 17 estará llegando a consolas de actual generación el siguiente 27 de septiembre, con todo y la nueva versión de Frostbite, así que seguro se verá genial. Se reveló en qué parte del mundo será el siguiente episodio de Hitman. Este 27 de septiembre llegará el quinto episodio de Hitman, y tendrá como título Freedom Fighters, y promete ser un capítulo muy intenso para esta historia de Legend 47. Nuestra misión será infiltrarnos en una granja de Colorado, la cual se ha convertido en un campo de entrenamiento para milicias privadas. Tendrás cuatro objetivos para eliminar, así que la tarea no será nada sencilla. Tus objetivos son personajes que van desde terroristas ambientales hasta especialistas en interrogación con químicos. También contendrán más de 70 retos, e incluso se prometieron importantes revelaciones en cuanto a la historia. Además de todo esto, se nos confirmó que la última etapa de esta temporada de nuevo Hitman se llevará a cabo en Japón, así que seguramente las cosas se pondrán bastante chinas. Y sí, el rating está por las nubes, por lo que tendremos temporada 3 y 4 de Narcos. Se me va para la casita. La segunda temporada de Narcos acaba de ser estrenada, y al parecer estamos ante un éxito nuevamente. Netflix ha confirmado que habrá temporada 3 y 4 de esta serie. Esta nueva etapa estará enfocada en el cartel de Cali, el cual se mantuvo vigente hasta 1996. De esta manera, se mantiene el eje de la historia con las mafias colombianas. De acuerdo con la prensa hollywoodense, los productores de la serie tienen planeado cambiar el enfoque de la serie. Entre los roles estelares tendremos a Damián Alcázar, quien ha interpretado ya al capo Gilberto Orojuela. Así lo indica un video publicitario de Netflix para América Latina, en el cual evidencia la transición de Wagner Moura, Pablo Escobar, al actor mexicano. Ojalá que ya nos vendan pronto los suéteres de Pablo Escobar, porque están increíbles. Por el momento no se dieron mayores detalles al respecto, pero se sabe que la tercera temporada se estará estrenando en algún punto de 2017. ¿Crees que vaya a funcionar esta nueva etapa de la serie, tomando en cuenta lo que pasa al final de la segunda temporada? Recuerden checar todos los detalles mañana mismo de lo que será el nuevo PlayStation. Por supuesto, la cobertura de todo lo que vimos en Call of Duty XP. Esto fue Atomics News. Nos vemos la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!